Hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les habla Alberto Barradas, arroba Psicovir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Y hoy quiero que hablemos de un tema súper espinocito, fastidiosito, pero que mucha gente está enredada con eso. Cuando estamos casados pero queremos a otros, ah, ¿qué tal? Eso es un problema, ¿sabes? Eso es un problema de Padre y Señor nuestro. ¿Por qué es un problema? Bueno, porque fundamentalmente cuando uno está casado uno prometió ser fiel. Usted lo prometió ante Dios y ante la justicia, ¿no? Usted, ah, yo te prometo ser fiel hasta la muerte, no se pares, todo ese tema. Ok, y resulta que uno está casadísimo pero súper mega casado, hiper casadísimo y de repente te consigues una persona y te enamoras de ella. Señoras y señores, éramos mucho y parió la abuela. Eso es un problema y es un problema grandote del tamaño de una catedral. ¿Qué es lo que ocurre en ese aspecto? El problema es la promesa. Usted prometió ser fiel. Si usted no cumple esa promesa, en consecuencia usted está siendo desleal, usted está siendo traidor, usted ha hecho una cosa que no debe hacerse. Porque está engañando a la otra persona que está confiando en usted, porque usted prometió eso. Entonces usted diría, bueno, la solución es no prometer. Bueno, pero hay que buscarse a alguien que te acepte que tú le prometas ese asunto. Ok, eso no es tan fácil, eso es una guba en un pajar. Se consigue, pero no es tan fácil. Ok, por otro lado, también es importante determinar cuáles son sus valores, cuáles son sus principios y dónde se siente usted bien. Bien, porque vamos a estar claro. Ajá, vamos a hablar de realidades, ¿verdad? Imagínense que bueno, yo voy a tener otro, llévate un amante, llévate un amante. Ok, sí va. ¿Cómo te vas a sentir con eso? ¿Cómo te vas a sentir el sentimiento de culpa? ¿Cómo te vas a sentir desde el ocultamiento, la clandestinidad, el hecho de que no siempre estás con la persona que amas y por otro lado tienes que estar con tu esposo o esposa? ¿Cómo te sientes con eso? Desde allí usted puede tomar la decisión. Vamos a imaginarnos en el peor de los casos que usted diga, bueno, a mí no me importa. Ok, a usted no le importa, ¿verdad? Chévere, buenísimo. Pero tiene que asumir las consecuencias en el caso que le descubran. Porque usted no puede agarrar y decir, bueno, ya va a ser infiel, yo estoy casado, pero me voy con fulanita o con fulanito. Y después, si usted lo descubre en algún elemento, ah, yo no fui, yo estaba engañado. Es que los extraterrestres me abdujeron y entonces yo agarré y, tú sabes, me lavaron el cerebro los extraterrestres. O no, ese es el nuevo orden mundial. Entonces entré en Soros y me lavaron el cerebro. No, no funciona así. Ok, o sea, usted tiene que agarrar y tiene que asumir las consecuencias de sus actos por haber hecho una cosa que de repente usted no debía hacer. Por otro lado, usted puede también, desde sus valores y desde sus principios, decir, no, no entro en la tentación, no voy a asumir esta realidad, por más que me duela, definitivamente no, y se queda con su pareja. Y la otra tercera vía es separarse. Separarse, ¿ok? O sea, bueno, ya el amor se acabó, las cosas no funcionaron, usted hizo todo lo posible, hicieron, usted agarró, hizo el mejor esfuerzo posible para que su relación funcionara. No funcionó, se separó, se separó y luego, después de un tiempo, usted agarra y tiene otra relación. ¿Se da cuenta? Entonces tiene tres alternativas. Uno, lo asume. Bueno, sí, va a montar cacho, va a ser infiel, para adelante los enfermos, no me importa nada. Ok, si lo descubren, usted asume las consecuencias. Si no lo descubren, usted, bueno, ajá, no lo descubrieron y cacho que no se ve, no se siente. Ok, chévere. Otro es, no entre en esa relación clandestina, no se enamora de otra persona, no sigue esa situación. O tres, agarra, se separa y empieza una nueva vida. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas, junto con su equipo, ha preparado para ti. Recuerda, www.psicovivirinternacional.com Gracias. 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 Gracias.